Mami no le pare a nadie, desacatate esta noche conmigo, ven Te esperaré por la ventana, desde que él se duerma tú sales Vamos a hacerlo en contigo, como cuando éramos niños Y nadie tiene que saber, lo que tenemos más, para que lo nuestro perdure Este secreto es de los dos, no dañemos más, si me llamas ahí estaré, mamá Vamos a hacerlo en contigo Como cuando éramos niños No vamos a salir pero con cautela, pues si también mi mujer se entera Que cuando contigo o tú andas conmigo, entonces decimos que somos amigos Nadie se puede enterar, porque contigo también quiero estar Tú tienes lo que ella no me puede dar, y yo saco en ti lo que no pudo sacar Llegándote agresivo, donde sea, no importa hasta en la escalera Que subes encima, que meneas, que esa cara se te ve tan bella Vamos a hacerlo en contigo, como cuando éramos niños Y nadie tiene que saber, lo que tenemos más, para que lo nuestro perdure Este secreto es de los dos, no dañemos más, si me llamas ahí estaré, mamá Vamos a hacerlo en contigo Como cuando éramos niños Ven y quítame las ganas que siento que no puedo esperar Baby, vamos a hacerlo en contigo Vamos a hacerlo en contigo Como cuando éramos niños Como cuando éramos niños Como cuando éramos niños Y nadie tiene que saber, lo que tenemos más, para que lo nuestro perdure Este secreto es de los dos, no dañemos más, si me llamas ahí estaré, mamá Vamos a hacerlo en contigo Como cuando éramos niños Como cuando éramos niños Small, B Snipe Bass Break Muy diferente DRT pa'l mundo Científico Herodic What up ¿Cómo que qué 어쨍 Científico B Po Científico B New Dep chaos O Top me Con Científico Yo In gar